Buenas tardes, estudiantes. Buenas tardes. ¿Cómo estás hoy? ¿Estás bien? Bien, vamos a empezar nuestra clase de inglés. Hoy vamos a trabajar en la página 67. Abra tu libro en esta página. Y vamos a hacer ejercicio 6, la lengua clave. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este ejercicio? Completar con los verbos. Have got o haven't got. ¿Yes? Tengo o no tengo. Have got o haven't got. ¿Yes? Escuchamos el audio y completamos. Pero nos va a ayudar mucho las... Look at the pictures, los dibujos. ¿Yes? Look at the picture. I... Yo... Bla, 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 bla. A computer. Look at the picture. The boy has a computer. Yes. Entonces, ¿qué voy a escribir? I have got a computer. ¿Ok? I have got a computer. And the other says, I... I love to. ¿Tiene una laptop? No. Entonces, ¿qué voy a escribir? I haven't got a laptop. I haven't got a laptop. Look at picture number two. The boys. You, a video game. Or you, a walkie-talkie. ¿Qué tienen los chicos? Video game. Entonces, ¿qué voy a escribir? You have got a video game. You haven't got a walkie-talkie. You haven't got a walkie-talkie. No tienen un walkie-talkie. Tienen un video game. ¿Yes? Ok. Go to page 68. Yes. Complete with have got or haven't got. The same. Look at the picture. Miro la imagen y completo. Have got or haven't got. Yes. Ok. Number one. You, blah, 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 blah. Video camera. Yes. What do you think? You have got a video camera. You have got a video camera. Number two. You, a laptop. ¿Tienen un laptop? No. Entonces, you have to write. You haven't got a laptop. You haven't got a laptop. And the last one. A watch. ¿Tienen un watch? Un reloj. Yes. Yes. Sí. Yes. Look at the picture. You have bought a watch. You have bought a watch. Ok. Exercise eight. Listen to the audio. And you have to make, put a tick or a cross if it is true or false according to the picture. Yes. According to the picture. Then you have to listen to the mini dialogue about Daisy and Aileen. And the last one, exercise is number 10. You have to listen. Yes. Tick the things. Hacemos un tilde en todas las cosas que nombre el audio. Y después completamos. Dice, completamos las oraciones. My name is John. I have got a... Y tengo que escribir. ¿Sí? For example, a computer, a calculator, a watch, a mobile phone. Yes. This is John. Ok. This is John. Well, you have homework to do in your classes. So, see.